Hoy, un año después, tenemos las primeras cifras consolidadas. En 2013, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía llevaron a cabo más de 20.000 actuaciones y servicios humanitarios. De ellos, más de 612 fueron realizados en la Comunidad de Madrid, de los cuales 119 fueron accidentes de diversos tipos, 53 en colaboraciones con equipos de emergencia y 440 actuaciones de tipo sociosanitario. Estos servicios abarcan un amplio abanico de actuaciones concretas, algunas cotidianas, como la atención a personas desorientadas o perdidas, enfermas, con problemas psiquiátricos, así como asistencia a ancianos. Pero otras más relevantes, como las personas salvadas de ahogarse en el mar, personas rescatadas de edificios en llamas, personas sacadas de la vía del metro, bebés con síntomas de asfixia reanimados o suicidios evitados felizmente, como es el caso. Los ejemplos de este espíritu humanitario que caracteriza a la policía son innumerables. Pero permítame que me centre en la intervención policial que da lugar a este acto de reconocimiento a estos funcionarios.